El bullying, la falta de acceso a la educación y a la salud, es de las agresiones más recurrentes de las que son víctimas las niñas y los niños de Guerrero. De acuerdo a datos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, el 30% del total de las denuncias que llegan a la delegación regional de Acapulco son por agresiones a menores de edad. El bullying es la más común, donde los niños muchas veces por no conocer sus derechos van permitiendo poco a poco que se les vaya generando esa agresión verbal primero, física, de visión, agresiones, hasta llegar a los empujones y lamentablemente se conocen casos donde se han llegado a casos lamentables. Por esta razón, el DIF Acapulco realizó el primer foro Las Niñas y los Niños También Cuentan, en el marco del Día Universal del Niño, con el objetivo de que conozcan sus derechos, además de fomentar la fraternidad y promover su bienestar. Con la ayuda y las opiniones de todos ustedes, niños y niñas, podremos lograr políticas públicas donde haya más respeto y más consideraciones para ustedes. Niñas y niños de la zona urbana, suburbana y la rural de Acapulco acudieron a este primer foro, quienes expresaron sus opiniones respecto a los derechos y obligaciones y desde sus ojos expresaron lo que para ellos debe ser importante. Sus necesidades, sus intereses, cómo ellos quisieran ser tratados y cómo les gustaría que su mundo donde ellos viven sea mejor. Lo que ellos hablen aquí se va a copilar para que sean andados a nivel nacional y de ahí se pueda dar seguimiento y que no en un futuro, sino desde ya, los niños sean protegidos, salvaguardados y sobre todo sean niños queridos y respetados. Desde 1989, cada 20 de noviembre, se recuerda en todo el mundo que todos los niños y niñas tienen derecho a la salud, la educación y la protección. Dedicar un Día Internacional a la Infancia también sirve para hacer un llamado mundial sobre las necesidades de los más pequeños y para reconocer la labor de las personas que cada día trabajan para que las niñas y niños tengan un futuro mejor. Con imágenes de Jesús Espino, para Sur TV Noticias, Gloria Escalera.